El chipero, la voz está en arriba, la moví prendida con todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los panes y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. El chipero, la voz está en arriba, la moví prendida con todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los panes y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Cuando más me divertía y empezaba a vacilar.